Y la Consejería para la Estabilización y la Consolidación lanzó el plan para reforzar la seguridad a líderes y lideresas en Arauca. Solo se conocen de dos casos de amenazas en los últimos días. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación lanzó el plan de reforzar la seguridad a líderes y lideresas del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. En Arauca se reunieron con todos los líderes y las autoridades. Básicamente lo que planteamos hoy en la reunión con nuestros líderes y lideresas del Programa de Sustitución Voluntaria fue primero señalar que sin la debida articulación interinstitucional pues va a ser muy difícil lograr implementar las acciones o las medidas que se requieren para asegurar la protección en la vida e integridad de estos líderes y lideresas. Nos acompañaron en el ejercicio las autoridades civiles y militares en el territorio algunos delegados también de las entidades del nivel nacional y les contamos a nuestros líderes cuáles eran esas acciones que por ahora se han derivado de esa articulación que esperamos siga siendo lo suficientemente sólida y efectiva para dar una respuesta oportuna a nuestros líderes. Para la consejera ejecutiva Margarita Hernández, en el departamento de Arauca solo se conocen de dos casos de amenazas contra los líderes. En Arauca tenemos conocimiento principalmente de uno o dos temas de amenazas contra algunos de esos líderes. Ya hemos activado el protocolo, ya estamos implementando la ruta de intervención para que estas personas puedan tener oportunamente las acciones y la protección tanto individual como colectiva que requieren. Pero por ahora no hemos tenido conocimiento de una situación de extrema gravedad. Las autoridades del departamento de Arauca participaron en esta importante reunión. Estuvimos presentes en la reunión el delegado de la Gobernación, el delegado también de la Alcaldía, estuvo el Ejército, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección por parte del Ministerio del Interior, estuvo también la Defensoría del Pueblo, el Procurador Regional también nos estuvo acompañando. Así que fue una reunión en donde pudimos igualmente tener el contacto con nuestros líderes a nivel personal, poder escucharlos también de viva voz y poder conocer cuáles son también esas dificultades y esas necesidades que tienen en este momento frente a la protección de su vida y su integridad. El Gobierno Nacional buscará garantizarle la seguridad a todos los líderes y lideresas del país. El Gobierno Nacional está en la tarea de garantizar, como corresponde, por mandato constitucional, tenemos como autoridades del Estado que preservar la vida y la integridad de estos líderes y por supuesto en el deber que nos asiste estamos en la tarea de asegurar ese compromiso. A la reunión con los líderes y lideresas participó la Unidad Nacional de Protección, UNP.